Y bueno, pasemos a otras cosas. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato abrió de manera oficiosa un expediente de investigación por un presunto caso de abuso policial que se registró en la ciudad de Celaya, se lo presentamos ayer, hay un video. Así lo dio a conocer el titular del organismo autónomo, Gustavo Rodríguez Junquera, Junquera, perdón, quien señaló que se trata aparentemente de una violación evidente a derechos humanos. Dijo, sin embargo, que hace falta realizar las investigaciones pertinentes para tener una conclusión más sólida. El expediente, cuyo número es el 37 diagonal 15C, ya está pidiendo por parte del investigador que lo lleva un informe al director de Seguridad Pública del municipio, Roberto Hugo Arias García. La Procuraduría de los Derechos Humanos está también próxima a contactar a quienes aparecen como presuntas víctimas. El Procurador de los Derechos Humanos señaló lo siguiente. El día de ayer abrimos de manera oficiosa el expediente 37 diagonal 15C, solicitó ya el informe al director de Seguridad Pública Municipal y estamos también por contactar a las personas que aparecen en los videos. De acuerdo a lo que aparece en el video, Procurador, ¿cómo usted lo puede definir? ¿Es una violación? Sí, mire, parece, en el video parece. Pero permítanme no adelantarme como en ninguno de los casos. Permítanme tener toda la investigación, permítanme tener todas las pruebas, ver qué circunstancia, porque parece que ingresan sin ninguna orden, sin ninguna facultad. Pero vamos a analizar todos los detalles, vamos a tratar de llegarnos de todas las pruebas posibles para poder tener la contundencia también en este caso.